Lo que yo le ofrecí a él fue beneficios a cambio de que nos diera la oportunidad de amar y de ser señora Colombia, o sea, eso es un beneficio de firmar un contrato, de darle un porcentaje por todo lo que saliera. Este audio revelado por CBNoticias hace parte de varios que fueron entregados a este medio y que dejan en evidencia cómo la corona del certamen Señora Colombia es negociada por quien al parecer es Marían Cárdenas, para beneficiar a María de Jesús Oñate, la candidata de Barranquilla, quien finalmente se llevó el título de Virreina. Es más, yo le ofrecí un paquete de 20 millones de pesos a él, pero en lipo, en cosas, porque él quiere operarse. Yo hablé con mi cirujano, el que le hago publicidad, y me dijo, listo, no hay ningún problema. La voz de la mujer que se escucha en el audio y que reconoce la aparente negociación es de la actual señora Sportwell Model, quien con la intención de rectificar una noticia de una cuenta en Instagram, deja al descubierto las denuncias que otras de las candidatas del certamen ya habían hecho. La noche del sábado, que era la noche antes a la elección, él me pidió un millón de pesos para 10 bonos, y yo le dije que yo no tenía dinero en mi cuenta y que yo tenía solamente dinero en dólares en efectivo, pero que dejara que le dijera a Fran, que Fran era la persona que me apoyaba, a ver si me transfería un millón de pesos y yo se lo daba. Total, mi amigo tenía un millón de pesos en efectivo, me los dio y yo se los pagué a él. Cuando yo se los pago, él me dijo que habláramos al otro día después de la entrevista con el jurado. Eileen Donado, la actual señora Barranquilla, área metropolitana, en este audio asegura haber entregado a Efraín Quintero, el empresario del concurso, un millón de pesos. En este otro audio, que también fue entregado a CB Noticias, se escucha a quien al parecer es Efraín Quintero, el empresario con quien presuntamente las participantes negociaban la corona. En él, Quintero pide una transferencia bancaria. Eileen, lo de la transferencia que me dijiste, porfa, o a qué horas puedes alcanzar a hacer eso, tengo que ir a hacer unas vueltas y pagar unas vainas y necesito completar una plata. Me dices entonces, porfa, gracias. Como esta, muchas otras irregularidades al interior del certamen Señora Colombia empiezan a salir a la luz. Sus protagonistas y sus reinas, quienes al parecer siguen creyendo que ser la más bella, cuesta.